Y que onda gente como están, yo soy Memosaurio y esto es Techie Talk Hoy hablemos de Super Nintendo Y estamos de vuelta en Techie Talk Hoy vamos a hablar acerca de Super Nintendo Entertainment System Classic Edition O Super Nintendo Classic Edition para los cuates Esta nueva consola de videojuegos que no es tan nueva puesto que ya muchos la conocemos El pasado 26 de junio Nintendo confirmó que tenía algo preparado para nosotros El relanzamiento de litros y litros de nostalgia plagados de personajes de nuestra infancia Y por qué no, o dime, ¿Quién no quiere estar en la mano con Mario, Luigi, Link, Kirby, Mega Man, entre otros? Lo primero que hay que saber es que Super Nintendo Mini llega a nosotros con solo 21 juegos Cuando su antecesor venía con 30 de estos En esta parte voy a enfatizar algo, que al nuevo Nintendo se le agrega Star Fox 2 Un juego nunca antes publicado de forma oficial haciendo que se convierta en artículo de colección Échenle ojo Dicha consola podremos adquirirla el 29 de septiembre y el precio de esta mini hermosura será de 79.99 dólares Aquí en México todavía no se libera el precio final, pero pueden empezar rompiendo su marranito Algunos de los juegos que incluirá esta hermosa consola son Super Mario World, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Street Fighter, Contra 3, Mega Man X y mi favorito, mi favorito, Super Mario Kart Además del ya mencionado Star Fox Los fans por su parte no han aceptado de lleno la lista de juegos que se presenta en esta consola Por la cantidad de personajes que quedaron fuera de esta lista Pero seré sincero, con tan grande lista de videojuegos será complicado elegir los mejores Hablemos un poco de la conexión El hardware para el Nintendo será por medio de la entrada HDMI Y mantendrá compatibilidad con el Classic Control Pro de Wii y del Nintendo Classic Además de que el cable de corriente será por medio de entrada USB Y de que solamente vendrá con dos controles Recalcando que los cables de los controles para esta consola tendrán un alcance de 1.53 metros En vez de los 93 centímetros de la NES Mini Aunque muchos sabemos que esta medida sigue siendo aún problemática para todos nosotros Un dato súper importante Hay que saber que existirán dos versiones La americana y la europea Esto solo afecta en el diseño Mientras que en América existirá la versión más cuadrada En Europa será más redondita Nada más Para los verdaderos fanáticos de Super Nintendo Mini Esta consola incluirá al hijo pródigo Final Fantasy III O Final Fantasy VI En Japón Una sorpresa que pocos pudimos jugar Y que ahora llega en su versión original Lo bueno Nintendo lo logró Logró que recordemos nuestra infancia Con un gancho directo a la nostalgia Haciendo un recuento ¿Cuántos de nosotros crecimos con esta consola Y sobre todo con estos juegos? Yo no Lo malo No se pueden instalar nuevos juegos Como lo escuchaste Si pensabas que Nintendo iba a cambiar con esta nueva consola Temo decirles que no Las restricciones que sufrimos con el NES Mini continúan La memoria no es ampliable No hay wifi Ni tienda para descargar nuevos juegos Es decir La consola viene con 21 juegos Y ya Lo raro Super Nintendo vendrá realmente con 20 juegos Ya que Star Fox 2 Lo podrás desbloquear cuando superes Star Fox 1 Así que los verdaderos fans De esta saga Deben ganar si quieren jugar la segunda parte de Star Fox Y comenzamos con las techie news Snapchat en quiebra Al parecer Snap-in Empresa quien controla a Snapchat Se encuentra en una situación un tanto complicada Ya que a unos meses de entrar en la bolsa de valores Ha presentado una constante caída en el valor de sus acciones Pronosticando un inminente desenlace para la compañía Aunque de manera lenta Pero constante Se revela la portada de PES 2018 Mismo que será lanzado el 12 de septiembre Para Playstation 4 Xbox One Playstation 3 Xbox 360 Y PC Se revela un nuevo personaje de Marvel vs Capcom Infinite Se trata de Hedda The Dark Stalkers Dicho juego será lanzado el 19 de septiembre Para Playstation 4 Xbox One Y PC Ha llegado la nueva consola Que marcará el regreso de Atari Atari Box Aunque hasta ahora no hay más información de su lanzamiento Los mantendremos informados El invierno llega a Claro Video Si Ya podrás ver una de las mejores series de la actualidad Hablo de Game of Thrones Y ya la podremos ver en la plataforma de Claro Video Este servicio se anexará a su interfaz de HBO Con el pretexto del estreno de la séptima temporada de la ya famosa serie Y estamos muy tristes chavos porque el programa de hoy se acabó Pero recuerden seguirnos en nuestra página oficial MéxicoNewsNetwork.com Y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Youtube Yo soy Memosaurio y esto fue Techie Talk Yo soy Memosaurio y esto fue Techie Talk Y esto fue Techie Talk Y esto fue Techie Talk